Muy buenas a todos en este vídeo vengo a hablaros sobre mi nuevo coche antes que nada deciros que en el momento de la grabación tratamos de ir al campo pero había llovido el día anterior entonces pues al final ni logramos conseguir tomas en el campo y encima dejamos las ruedas del coche finas porque estaba todo muy embarrado entonces bueno tenerlo en cuenta antes de comenzar y bien mi nuevo coche un peugeot 208 gt line el acabado gt line en color azul como estáis viendo en el vídeo este coche y es el acabado gt line como he dicho el de 130 caballos 130 caballos automático creo que lleva turbo incorporado para alcanzar esos 130 caballos pero no tengo mucha idea de motores así que ahí ya no puedo no puedo verificar tanto qué quiere decir acabado gt line bueno pues vamos a empezar por los exteriores los exteriores se caracterizan por las llantas en primer lugar a llantas de aleación ligera 17 de pulgadas que son las que estáis viendo ahora mismo y bueno también es muy característico el morro y los laterales pero eso es característico de todas las versiones lo que sí que tiene esta característica son los paros son faros fuller y bueno tanto atrás como adelante lleva algo que pero yo te está tratando de hacer últimamente en sus modelos que son sus garras unas garras que junto con el morro dan un toque al coche bastante agresivo y bastante juvenil sin embargo el culo bueno el culo es más también es característico y es bonito a mí me gusta personalmente pero no es tan agresivo no es un culo agresivo como pueden ser otros modelos de coches quizás otra otra característica de sus exteriores y bueno el azul que he comentado azul bueno es un azul azul vértigo se llama azul vértigo tricapa y bueno es un azul muy bonito no es un azul estándar de un coche que no 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 este este azul llama la atención además a eso le sumamos un techo negro que lleva este en concreto no todos llevan techo negro hay otros que son techo monótono respecto al resto del coche y le sumamos el techo negro le sumamos un extra alerón que le meten y bueno queda un coche precioso junto a las llantas y también quiero comentar pues eso este este acabado le meten un un borde negro a las ruedas y que no tiene el resto de acabados que también a mi gusto es exquisito y de exteriores pues poco más que comentar y en cuanto a interiores bueno vamos a empezar por los asientos qué decir de los asientos muy bonitos también muy siguen en la estética de todo el coche no una estética deportivo en los asientos con un tapizado con despuntes verdes creo que se llama alcántara este tapizado y que junto con como estamos viendo el plástico que tiene en la parte delantera que es un que le da un acabado de fibra de carbono una luz led verde que sigue por todo por toda la parte delantera del coche por cierto esta luz verde es configurable se puede poner rosa azul o del color que quieras y bueno el volante que es un volante pequeñito y con un estilo deportivo que además precisamente esta versión por ser automática lleva levas unas levas de ocho marchas y podemos cambiar de automático a manual en cualquier momento ya que estamos en la parte delantera vamos a seguir hablando de ella el retrovisor central lleva un sensor fotosensible qué quiere decir esto que según la luz que esté recibiendo de la parte de atrás va a aumentar o disminuir su reflejo pues para evitar deslumbramientos junto a los asientos los acabados delanteros etcétera que estamos mostrando también el techo bueno en el techo vemos aquí un pequeño panel donde se muestra el tema de la existencia de peugeot de asistencia s o s y de los cinturones y un color de techo negro creo que se llama este negro negro alcántara bueno en cuanto al maletero es un maletero pequeñito que no tiene más sirve para lo que sirve y para un coche pequeño pues pues de sobra así que es verdad que hay otros modelos de su categoría que tiene un poquito más de maletero que este aquí en eso este coche se queda un poco corto quizás bueno aunque no lo muestra en el vídeo el maletero además lleva lleva rueda de repuesto que en otros con otros acabados otros modelos inferiores del 208 te suelen venir con el típico que ir repara pinchazos este lleva directamente rueda de repuesto con sus herramientas asociadas para poder cambiar la rueda el peugeot es bastante configurable tiene muchos sistemas de seguridad activa y pasiva nos vamos a centrar también un poco en en el confort que ofrece los sistemas de confort los sistemas de navegación que ofrece y todas las ayudas y asistencia carretera que tiene podemos ver el panel del conductor que tiene un efecto 3d quizás desde cámara no se aprecia pero bueno tiene un efecto 3d que en teoría está hecho para que en el primer plano la primera capa veamos lo más importante o las señales e información que al conductor le puede resultar más más importante por ejemplo advertencias velocidad etcétera y de fondo el resto de la información además y bueno puedes poner diferentes formas de visualización el cuadro del conductor puedes poner que si cuadrantes que si el propio navegador de que te viene incorporado lo puedes llevar a a la parte del conductor para dejar en la pantalla multimedia libre para cualquier otra cosa puedes yo que sé estar viendo hasta la lista de canciones ahí ya que tiene dos opciones personalizadas que puedes asignar a tu gusto tampoco es súper personalizable pero puede decir quiero que personalizada una me muestre yo que sé en mi lista de canciones de reproducción o me muestre los consumos de manera dinámica lo que me interesa a mí el freno de mano muy curioso también es un freno de mano eléctrico pulsas un botón y lo que hace es tensar el el freno además del freno de mano el toyot me ofrece una serie de ayudas de asistencia a la carretera que viene a ser limitador de velocidad y control de crucero adaptativo es decir si el coche adelante frena este se frena y ajusta siempre ciertas distancias si se me pone un coche delante igual se regula aparte de la distancia que ya tenga presenteada sobre sobre el coche junto al control de crucero adaptativo se puede sumar un control de la dirección el control de la dirección pues simplemente hace que el coche gire por ti básicamente es decir si yo he suelto el volante el coche va a seguir manteniéndose las curvas y va a seguir conduciendo tratando de estar centrado en el carril la verdad que funciona bastante bien eso sí si lo usas más de 30 segundos el coche se empieza a quejar y llega a un punto en el que pita por todos los lados pues porque porque como no las manos siempre tienen que ir al volante pero lleva esa serie de ayudas que hacen que el huyot tenga una serie de extras que un coche de su categoría no suele llevarla bueno y tampoco voy a enrollarme mucho más voy a ir mencionando una serie de extras y de cosas que lleva sin entrar en profundidad por ejemplo esta versión incluye pues dos tomas usb una de ellas tipo c y entre medias un sitio para guardar el móvil con carga inalámbrica además te sirve como soporte para el móvil ya que tiene una especie de forma que te permite usarlo como soporte el arranque funciona a través de un botón si está dentro la llave pulsando el botón el coche automáticamente arranca no hace falta meter la llave en ningún lado bueno y más temas que tenemos en el lado del confort y del entretenimiento pues puedes conectar el móvil a través de bluetooth de tal manera que lo conectas al manos libres del coche que viene incorporado para poder gestionar tus contactos a través del coche y del propio volante puedes hacer llamadas gracias a ello y puedes poner música a través de bluetooth gracias a ello de todas maneras la música también la puedes poner a través de la conexión usb ya sea mediante un pendrive o con el propio móvil el sistema multimedia lee tanto archivos de imagen como archivos de vídeo como archivos de audio es decir música además incluye conexión a apple carplay android auto y a mirror link esto quiere decir que puedes conectar tu móvil con el coche a través del usb y todo lo de tu móvil se te pasa al coche de tal manera que los mensajes de whatsapp se te lanzan desde el propio coche los puedes leer en la propia pantalla multimedia e incluso responderlos o puedes abrir google maps o puedes hacer bastantes cosas gracias a estas aplicaciones en cuanto a las ayudas al aparcamiento pues bueno lleva los típicos sensores de proximidad que te ayudan en todos los ángulos a saber cómo de cerca estás de los obstáculos así como una cámara de visión trasera esta cámara de visión trasera está bastante bien porque te pinta una guía sobre la imagen que se adapta al giro de tu volante de tal manera que tú puedes previsualizar la trayectoria que vas a hacer según como tengas la dirección esta cámara además tiene diferentes visualizaciones además una cosa que me ha faltado decir en la asistencia a la conducción bueno tiene reconocimiento de señales de tal manera que puedes pasar a control de crucero la velocidad que está leyendo además de ponértela en el panel del conductor otra serie de temas que tiene de confort o asistencia a la conducción ya no sé ni en qué tema meterlo bueno pues las luces también son automáticas hasta el punto de que las largas también son automáticas si detecta cero iluminación se pone automáticamente en cuanto detecta en el carril contrario o en tu propio carril cualquier tipo de luz que indique que es un coche se cortan la verdad que funciona también muy bien esto el volante obviamente también es regulable es decir lo puedo adaptar tanto en profundidad como en altura para dejarlo a mi gusto y bueno ahora sí que sí dicho todo esto creo que os voy a dejar con algún que otro plano más del coche antes de finalizar el vídeo espero que os esté gustando y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué a ti no te deslumbra? No sé si es tuyo, Pepe. Ya va, saco una boca. No sé si es tuyo, Pepe.